Hoy vamos a hablar de maneras como convertir equipos que ya tenemos en equipos autónomos. Pero antes de hacer la charla voy a hacer una pequeña introducción. Me llamo Víctor y trabajo para Upbound. Upbound es la empresa detrás del producto Crossplane. Si no lo conocéis, deberíais conocer, especialmente después de esta introducción al tema. No vamos a hablar solo de Crossplane, vamos a hablar de varias cosas, pero Crossplane será uno de ellos. También vais a sufrir un poquito con mi nivel de castellano, pero imagino que sobreviviréis la tortura. Vale, el tema es que todos queremos movernos hacia izquierda. Esto significa que casi todos los equipos a la derecha, sysadmins, operadores, los de seguridad, etc., 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 tienen solo una función importante. Y esta función es habilitar a los equipos a la izquierda, típicamente desarrolladores de aplicaciones para clientes finales, ser autónomos. Lo que casi seguro que no queréis es seguir recibiendo tickets de Jira o GitHub issues o lo que sea con las peticiones, tipo créame un clúster, dame esto, despliega mi aplicación, qué pasa en producción, etc., etc., etc. Cada equipo tiene sus clientes, sus usuarios, y si esos usuarios no son externos, son internos. Y la única manera eficaz de servir a estos usuarios es crear servicios que usuarios pueden consumir. Ahora, hoy en día se supone que todos estamos utilizando Kubernetes de una manera u otra, de una capacidad u otra, y esto significa que esta solución potencial de habilitar desarrolladores tiene que involucrar Kubernetes. Y además de Kubernetes significa que necesitamos infraestructura, que puede ser varias cosas en AWS, en Azure, en Google, a no sé dónde, a no sé qué, y también despliegue y mantenimiento de las aplicaciones en los clusters. Y allí viene el problema. La mayoría de gente no tiene suficiente conocimiento para dominar AWS con subnets y vpcs y no sé qué, no sé cuánto, para entender a nivel profundo Kubernetes, de entender qué state will set, deployment, virtual service, no sé qué, no sé cuánto, para elegir qué service mesh se va a usar, etc., etc. Esto significa que tenemos que simplificar la vida, las definiciones de todas estas cosas para la gente a la izquierda. Y esto significa que tenemos dos opciones. Una es comprar software o plataforma o solución de un proveedor de aplicaciones y que esta solución será muy opinionada. Tipo, vale, pulse este botón y se despega la aplicación. O pulse este botón y se creará cluster, etc., etc. El problema con esta solución es que es muy probable que esta opinión de un proveedor de software no hará exactamente lo que necesitamos. Quizás este botón de desplegar software desplegará, no sé, un deployment en Kubernetes y nosotros necesitamos un state will set. O usará ingres de Nginx y nosotros necesitamos otra cosa, etc., etc. Es muy, muy probable, casi seguro, que las soluciones opinionadas que hacen una cosa, independiente si lo hacen bien o mal, pero que esta cosa no será lo que necesitamos. Otra opción es coger una herramienta o varias herramientas o plataformas que van a habilitar a la gente de la derecha de crear estos sistemas o estos servicios, estas opiniones para la gente a la izquierda o para desarrolladores. Hoy vamos a hacer exactamente esto. Vamos a elegir varias herramientas, combinarlas todas juntas y ver el resultado. Una cosa también importante es que no hace falta tener contacto directo con AWS o Azure o Google, que no hay contacto directo con Kubernetes porque esto complica la cosa. Lo que yo quiero para los usuarios es tenerlo fácil, pero sin sacrificiar libertad y también conseguir que el resultado es exactamente lo que debería ser. Y tener acceso a proveedores de infraestructura, a Kubernetes, etc., etc., complica la cosa porque es casi imposible que sea fácil. Solo en AWS hay cientos o miles de servicios y Kubernetes, no voy a ni empezar con Kubernetes. Aunque me gusta, me encanta, estoy usando Kubernetes cada día, pero Kubernetes no está diseñado para ser usado directamente por la mayoría de la gente. Vale, pues volviendo a herramientas. Lo que vamos a combinar hoy es Crossplane para hacer infraestructura. Por ser más preciso, composites de Crossplane para crear, para combinar varios recursos en algo que está fácil para usar. Para aplicaciones vamos a usar CubeVela o Open Application Model, que hace algo muy parecido, pero a nivel de aplicaciones. Y para combinar todo esto y para evitar tener acceso directo a proveedores y a Kubernetes y no sé dónde, vamos a usar Argo CD, que se va a encargar de sincronizar deseos en Git y la situación actual. Ahora, ¿por qué he elegido estas herramientas? Argo CD porque me gustan más que otras. Flux es más o menos igualmente bien, pero Argo CD en mi caso tiene poco de preferencia. CubeVela porque está basado en Open Application Model que está agnóstico de plataforma y permite exactamente lo que necesitamos. Y CubeVela es una implementación de Open Application Model. Y finalmente, Crossplane, por varias razones. Uno de ellos es que está en Kubernetes, significa que puede colaborar con el resto del ecosistema de Kubernetes, que está basado en Control Plane y Operadores, en vez de ejecutar comandos y esperar que nada va a cambiar entre una ejecución y otra. Además, tengo tanta fe en Crossplane, y lo estoy usando desde hace tiempo, que desde hace poco, unas semanas, he decidido cambiar empresa y entrar a Upbound, que es la empresa detrás de Crossplane. Quiero decir, primero me he enamorado en producto y luego he decidido ir a la casa donde está. Vale, venga, vamos a demo a ver cómo funciona todo esto. Voy a enseñarles muchas cosas, pero no voy a tener tiempo a entrar en detalles. Si os gusta entrar más a profundidad, me diréis y os mandaré links con más información o otros videos, no sé qué. La primera cosa que he hecho es crear un clúster local, un minikube, nada especial, e instalar Argo CD. Una vez instalado Argo CD, le he dicho, mira, allí es repositorio con todo lo que yo necesito, adelante. Y el resultado es que me he instalado todas estas aplicaciones, todo lo que necesito hoy. Si entro en la aplicación Production, por ejemplo, que está usando un concepto que llamamos App of Hubs o aplicación de aplicaciones o algo así, estamos utilizando una carpeta y en esta carpeta, en Git, están todas las aplicaciones o todas las definiciones que necesito, que es Argo CD, Crossplane, unas compositions de Core Crossplane que os voy a enseñar luego, unas configuraciones, Sealed Secrets, que es otra aplicación que uso que está bastante bien para manejar secretos de modo GitOps, y la carpeta que de momento está vacía, que se llama Team A, Infra, donde otro equipo de servidores podrán poner definiciones de infraestructura que ellos necesitan sin pedir permiso de nadie, sin abrir ningún ticket a hacerlo directamente. Lo que voy a hacer es tener el terminal dividido en dos. A la izquierda son operaciones que espero que los servidores van a hacer. Y a la derecha serán operaciones de Ops, ¿no? De DevOps, de SRE. Últimamente no sé cómo se llama esta gente, pero sí es admins, digamos. Ahora, si un servidor quiere crear una infraestructura, digamos un clúster. Único que necesita hacer es crear YAML, algo parecido a lo que veis en la pantalla. Tipo de este recurso es Composite Cluster. Nombre es lo que queráis porque el operador o administrador ha creado este recurso. Esto no viene predefinido. Esto ha definido administrador o SREO. Y esto es intencionalmente más sencillo o enfocado a lo que importa a desarrollador y no a lo que importa a administrador. En este caso, como Composition Ref nombre, se puede poner Cluster AWS, lo que tengo ahora, o Google o Azure, depende de lo que ha montado el sysadmin. Tiene varios parámetros. Uno de ellos es NodeSize, versión y nombre de servidores mínimo que va a tener. Se asume que este clúster va a escalar automáticamente. Y en este caso hipotético, el servidor no tiene permiso de poner máximo número de nodos porque esto está clavado en la definición que os voy a enseñar luego. En este caso, lo único que he especificado es tamaño de nodos o de servidores que está small o pequeño. Si conocéis AWS, sabréis que no existe small, no existe pequeño, existe T2 no sé qué, o T3 no sé qué, etcétera, etcétera. Es trabajo de engine, de la máquina que corre detrás, de convertir esto, que es fácil de entender, pequeño, mediano o largo, a lo que entiende AWS. Ahora, lo único que me falta es poner este archivo o una carpeta específica de repositorio, que en este caso es Team A Infra, y subir esto a GitHub. De punto de vista del servidor, esto está todo. No hace falta hacer nada más. Escribir estos 10, 20 en líneas de YAML, que son sencillas, y subir a Git. Absolutamente nada más. No, esto no es cierto. Ahora hace falta esperar unos 10, 15, 20 minutos para crear todos los recursos en AWS. Esto está fuera de control del servidor. Simplemente ahora es turno de Argo CD de sincronizar esto con el clúster que uso como control, donde están, donde está Argo CD y Crossplane. Y a partir de allí, depende del tiempo que AWS necesite para crear estos recursos. Ahora voy a cambiar rol. Ahora me voy a convertir a operador o admin o a sysadmin o a sri. Y voy a mirar qué está pasando. Y voy a hacerlo monitorizando ciertos recursos en el clúster que tengo, donde Argo CD va a sincronizar esto y donde Crossplane va a expandir este composite a todos los recursos necesarios. Y a partir de allí, comunicar con AWS y asegurarse que estos recursos están corriendo siempre. No va a crear recursos. Va a asegurarse que existirán siempre con cierta especificación. Ahora veis todo lo que se ha montado de esta definición fácil de YAML. Se ha creado un clúster EKS, se ha creado un node group, unos roles, unos policies, un VPC, un security group, varios subnets, internet gateway, routes tables, provider config de Helm que se va a autoconfigurar con el nuevo clúster que se va a crear, y un release de Helm que va a instalar Cube Vela en el nuevo clúster que todavía no existe, pero existirá dentro de 15 o 20 minutos. Y todo esto se ha montado con la sincronización de Argo CD entre Git y mi clúster de Control, el maestro de Gimus, y luego Crossplane que se está asegurando que todos estos recursos se han creado en AWS y siguen existiendo. Ahora, como esto va a tardar unos 15 o 20 minutos, voy a hacer un fast forward a fin de este proceso. Si no, esta charla será más aburrida del mundo. Esperar 20 minutos hasta que AWS admite que es el proveedor más lento de todos. Vale, ya está. Ahora voy a ejecutar un script pequeño que va a ser un último toque de lo que necesito, y ahora vuelvo a ser desarrollador. ¿Qué es lo que necesito ahora? Desplegar mi aplicación. Ahora, para hacerlo fácil, no voy a escribir ingreses y deployments y stateful sets y Istio gateways y virtual services, y las cosas que te ponen locas si no eres experto de Kubernetes, voy a definirlo de manera fácil, pero ahora, en vez de usar Crossplane, que es principalmente para infraestructura, voy a usar CrewVela para desplegar algo que se llama aplicación. Y en este caso hipotético, el servidor ha decidido que su aplicación consiste de dos componentes, uno de backend y otro de frontend. Y cada uno de ellos debería ser diferente porque backend tiene otras características que frontend, y como veis, en backend no ha hecho mucho, y estaba vago y lo ha definido como alpine que duerme durante mucho tiempo. Pero en frontend, veis que hay unas propiedades, y estas propiedades, mismo como con Crossplane antes, ha decidido a admin, vale, ¿qué es lo que importa de servidores? Y en este caso, que sea súper fácil y que ponga nombre de componente e imagen. ¿Qué son propiedades? Depende de administrador, puede ser cualquier cosa, desde tener cero propiedades o argumentos hasta tener mil, depende del nivel que servidores poseen o quieren entrar. Pero, para hacerlo más interesante, para frontend, he puesto que puede tener dos traits, eso significa dos capabilidades adicionales. Uno es autoscaler, con el mínimo número de réplicas a tres. ¿Qué es autoscaler? ¿Qué hace falta hacer en Kubernetes para tener autoscaler? No es trabajo de esta persona, esta persona está interesada solo en decir, sí, quiero autoscaler, o no quiero autoscaler, o quiero o no quiero autoescalar, y esto es el número mínimo de réplicas que quiero tener. Es trabajo de otro proceso conseguir que esto se convierte en algo que Kubernetes entiende, y potencialmente a 10, o 20, o 30, o 50, o 100 miles de otra definición. Y también ha decidido, como es frontend, que se expone al mundo exterior a través de un ingres. Y otra vez, ¿qué es el ingres? No importa. Lo único que importa es dominio y puerto. Y ahora, no hace falta comunicar esto con Kubernetes, hacer kubectl no sé qué, no sé cuántos. Vamos a hacer el mismo proceso como antes. Ponerlo en carpeta específica, subir a GitHub o cualquier otro git que usáis, y ya está. A partir de allí, Argo CD se va a encargar de sincronizar esto, y kubectl se va a encargar de traducir este YAML a algo que entiende Kubernetes. Igualmente, podría traducirlo a serverless, o a cualquier otro tipo de plataforma, pero en este caso es Kubernetes. Ahora voy a cambiar rol otra vez. Voy a convertirme a Ops o a Admin, y ver qué está pasando ahora cuando el servidor ha subido cosas a Git. Para hacer esto, primero me voy a conectar a este nuevo clúster, y voy a mirar recursos en el Netspace Production de este nuevo clúster, el clúster que se ha creado hace unos minutos a través del servidor. Al principio no hay nada, simplemente porque Argo CD todavía no ha sincronizado Git con el estado de clúster, de nuevo clúster, pero no va a tardar más de unos segundos. Y ya está. Esta definición de unos 30 o 40 líneas de YAML se ha convertido a lo que realmente debería ser escrito en cientos de líneas de YAML, si será escrito de modo que entiende Kubernetes. Se han creado pods, se ha creado servicios, se ha creado deployments, deployments, se ha creado réplica sets, allí está horizontal pod autoscaler, allí está ingres, etcétera, etcétera. Y esto es un ejemplo muy sencillo. Si será más complicado, el beneficio será aún más alto. Ahora, después de demostración o hacer un role playing, os voy a enseñar cómo ha pasado todo esto, qué es lo que he hecho antes de esta sesión, antes de esta charla para llegar a este punto. Primero, he creado una aplicación de Argo CD que está apuntando al repositorio Git que estoy usando y que tiene un path, una ruta a la carpeta production. Esto es la aplicación de las aplicaciones. A partir de allí va a encontrar todo el resto de aplicaciones que tengo en el mismo repositorio o otros. Ahora, si miro esta carpeta production, ya veréis allí archivos con los nombres, podréis adivinar de qué se trata. Uno es definición de Argo CD, otro de Crossplane, Sealed Secrets y la aplicación que controla todas las aplicaciones de equipo A y la aplicación que controla toda la infraestructura de equipo A. Tendría allí mucho más, tendría más aplicaciones y también tendría más equipos. Y cada uno de ellos será completamente autónomo. Cada una de estas aplicaciones o subaplicaciones también está apuntando al mismo o a otro repositorio Git y la misma o la otra carpeta según lo que quiero. Ahora, si abro Composite Resource Definition, allí veréis todos los parámetros que controlan qué es lo que un desarrollador puede hacer cuando está creando infraestructura. Estoy definiendo qué parámetros podrá usar, qué será interfaz entre AWS y desarrollador y Crossplane en medio. Y en este caso es la versión de clúster que queremos, node size y min node count, que son mismos parámetros que el desarrollador ha usado anteriormente para definir infraestructura que quiere. El número de parámetros depende de mí o la persona que está definiendo este interfaz, este servicio. Ahora, este mismo interfaz podría tener varias implementaciones. Puede ser EKS en AWS, puede ser AKS en Azure, podría ser en Google, podría ser en donde sea, podría ser un grupo de recursos o otro grupo. Podríamos tener varias implementaciones de este interfaz o de este servicio. Y en este caso, en el caso de AWS, solo mirar la lista de todos los recursos que se están creando podría conseguir que uno se convierta a loco. A esto se traduce a este Composite. Esto es lo que se está pidiendo de AWS. Allí está clúster de EKS, node group, roles, role attachments, VPCs, security groups, subnets, gateway, route table, etc. Esto es el trabajo complejo. Esto es el trabajo que la mayoría de gente no puede entender y por eso tenemos gente dedicada a infraestructura. Esto es el engine que corre detrás de la simplificación usada por desarrolladores. Ahora, para refrescar memoria, lo único que necesito como desarrollador son estos 10 o 15 líneas de YAML que dicen, vale, quiero algo en AWS, quiero estos parámetros y ya está. Ahora voy a pasar de Crossplane, que es para infraestructura, a aplicaciones y para eso, como he mencionado antes, estoy usando KubeVela y KubeVela usa principios parecidos. Quiere decir, yo como admin he definido qué es backend, qué significa backend, qué son parámetros para definir un backend, qué es un frontend, qué significa escalar automáticamente, etc., etc. Estoy definiendo un resultado final que uno puede consumir de moda relativamente fácil sin entrar en todo esto. Ahora, este mismo jaleo de KubeVela se traduce a nivel de desarrollador a estos, en este caso son 40 líneas de YAML, pero todavía muchísimo menos de lo que uno debería definir cuando está corriendo aplicación, en este caso, en Kubernetes. Nadie está perdiendo control y cada uno tiene libertad de hacer cosas hasta el nivel que le gusta. Esto, esto y esto es lo que le interesa al desarrollador. Esto, esto y esto es lo que importa a admin. Y cuando estos dos se juntan, cada uno puede hacer su trabajo sin esperar peticiones de otro. Igualmente, si uno no quiere seguir usando lo que ha creado, único que hace falta es eliminar archivo y subir cambios a Git. Y así se destruirá cualquier cosa relacionada con esta definición o igualmente se puede cambiar esta definición y proceso sigue siendo mismo. Cambiar, subir a Git. Terminar, subir a Git. Crear, subir a Git. Único trabajo que tenemos es escribir código, o en este caso YAML, a nivel que nos gusta y subir a Git. Ya está. Espero que no hayas sufrido mucho con mi castellano. En cualquier caso, no sé cuánto tiempo tengo, pero el resto del tiempo de esta sesión está dedicado a preguntas, preguntándome cualquier cosa e intentaré responder. Gracias. 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 Gracias.